No sé, dame las varitas mágicas para jugar y me lo harás mucho cuando te lo harás. Sí, pues eso es de gustar. Oh, claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estamos fritos? Me encanta. No va a ser ya por ti en cualquier momento. No va a ser perfecto. No hacía tu llamada. Aquí está, bebé. Gracias.